Objetivos de la política monetaria. Los principales objetivos de las políticas monetarias son la gestión de la inflación o el desempleo y el mantenimiento de los tipos de cambio. 1. Inflación. Las políticas monetarias pueden apuntar a los niveles de inflación. Un nivel bajo de inflación se considera saludable para la economía. Si la inflación es alta, una política contractiva puede abordar este problema. 2. Desempleo. Las políticas monetarias pueden influir en el nivel de desempleo de la economía. Por ejemplo, una política monetaria expansiva generalmente disminuye el desempleo porque la mayor oferta monetaria estimula las actividades empresariales que conducen a la expansión del mercado laboral. 3. Tipos de cambio de divisas. Haciendo uso de su autoridad fiscal, un banco central puede regular los tipos de cambio entre las monedas nacionales y extranjeras. Por ejemplo, el banco central puede aumentar la oferta monetaria emitiendo más moneda. En tal caso, la moneda nacional se vuelve más barata en relación con sus contrapartes extranjeras.